Las águilas y baeñas se preparan para superar la debilidad que tuvieron el año pasado en su relevo y el entrenador de lanzadores Manny García destacó en un encuentro virtual por Sun que el equipo tiene brazos y jóvenes fuertes y veteranos de calidad para resolver el problema García es una de las adquisiciones importantes que hizo el conjunto de las águilas y baeñas en el nivel técnico durante la temporada muerta para desempeñar el cargo de coax de picheo Durante su encuentro con los medios de prensa Manny García destacó la presencia desde el primer día de lanzadores como el cubano Yuneski Maya, Pedro Araujo y Maiko Linoa También Dauri Torres, Cecilio Pimentel, José Domínguez y Darío Álvarez quienes son picheos experimentados en la liga Nuestra misión es buscar un balance entre nuestro material joven y veterano y sacar provecho a cada uno de estos proyectos, dijo García Mientras tanto debo destacar que en el día de hoy el campo de entrenamiento de las águilas comenzó la rutina ya diaria, que será diaria, de lanzamientos, jugadas de rutina de infiel y el bateo para los jugadores de posición Ambos grupos estuvieron actuando divididos en tres niveles, en tres secciones tres grupos que han estado alternándose en el campo de juego del Estadio Cibao con la finalidad de mantener la distancia física entre las personas que están participando en este Early Camp, que es un campamento temprano para los jugadores que no actuaron este año en ninguna liga ni local ni en el extranjero De manera que las águilas ibaeñas, repito, continuaron hoy su campo de práctica A continuación tendremos parte de lo que dijo el coa de picheo, Manny García y también pues le voy a presentar un par de cortes con Kilby Hernández, el presidente de las águilas y Ángel Ovalles, quienes hablan sobre las expectativas del equipo con este campamento temprano Bueno, la clave sería tener el balance, como también decía anteriormente tenemos que tener un balance de muchachos jóvenes y de muchachos jóvenes sabemos que la experiencia no se provisa, pero tenemos un muchacho joven que tiene caliente sabemos que todos los años, cualquier niño, cualquier deporte hay muchos muchachos jóvenes, estamos todos los años, la medida de cualquier deporte todos los años siempre hay muchos jóvenes la clave de nosotros es tener ese balance de muchachos jóvenes y de muchachos jóvenes que ahora mismo tenemos un mundo como ustedes ya saben, Félix, Félix es tremendo, vamos que es un hombre de béisbol una de las personas que de verdad yo valiendo respecto mucho a las tantas trayectorias que ha tenido de verdad que estamos comunicando muy bien, estamos llevando muy bien él sabe que yo soy una persona muy agresa, al cual que desde el día a día lo confié de verdad que ya hemos hecho clic desde antes de empezar el entrenamiento siempre lo mantuvimos importante y nada, el gran trabajo y la estrategia que estamos teniendo ya ahora mismo comunicamos, dialogamos, compartiéndose ideas hablamos de los jugadores en el día a día entramos con un plan en el terreno, salimos con el mismo plan también hablamos, entramos con los muchachos, hablamos cuando salimos en todo momento estamos conversando con otros jugadores en el día a día y como el presidente de la Ságuila, nosotros es una organización hecha para ganar campeonatos como yo le hablé al grueso de jugadores y de personal de la organización. Por eso estamos empezando temprano para un minicamp de jugadores que perdieron su temporada para que estemos preparados, la organización esté preparada. Pero lo más importante es que la organización esté preparada para también los nuevos retos que tenemos con un campeonato un poco especial por la enfermedad que nos acompaña al mundo entero. Entonces tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que implementar cosas. Creemos que estamos preparados ya para el inicio que hemos tenido. Fue una buena noticia de que salió todo el mundo negativo en la organización. Pero eso no quiere decir que debemos bajar la guardia, sino seguir cuidándonos, seguir haciendo las cosas bien para que tengamos un campeonato sin problemas. Estamos nos preparando temprano, estamos preparando el equipo temprano. Hoy hay un grueso de jugadores limitados, pero van a seguir llegando en los próximos días. Y creemos que vamos bien, vamos bien. Aquí hay jugadores de importancia que van a ir transmitiendo ese mensaje a los otros jugadores de que deben cuidarnos, de que debemos trabajar más fuerte este año. Y como les dije también, la mayoría de ligas perdieron su año. Nosotros hemos trabajado para que la Liga Dominicana tenga campeonato. No solamente las Águilas, sino la Liga Dominicana de Béisbol. Así que estamos conformes con el inicio, vamos a seguir trabajando duro para que todo salga bien. Bueno, muy contento de recibir un grueso núcleo de jugadores importantísimos en el campo de prácticas hoy. Un núcleo de jóvenes buscando con mucha hambre, buscando un puesto. Pero también contento de ver veteranos, gente como Juan Carlos Pérez, Ramón Torres, Valenzuela, Yunes Quimaya. Estuvimos hoy a Neftalí Félix por aquí, el mismo Juan Nicasio. O sea, un núcleo de jugadores muy importante para nuestra franquicia, que hace presencia y que muestra el respeto por esta camiseta, que nos motiva hoy a iniciar y a comenzar la construcción de lo que podría ser un campeonato en el mes de enero próximo. ¡Gracias!